Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Dr. Martín Fernández, bienvenido a Formadísimas, ¿qué tal? Hola, chicas, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, hoy un tema muy interesante, ¿no? El tema de las cirugías y cuándo esas cirugías no quedan como el paciente o como el médico le gustaría. Sí, trajimos este tema por pedido de algunos pacientes que les gusta cómo hacemos este tipo de reconstrucciones o este tipo de reparaciones de daño, digamos. y, bueno, le pusimos a la columna Boch como el famoso programa, ¿no?, que está en E-Entertainment. Que, bueno, mucha gente lo conoce, entonces iba a poder asociar directamente de qué se trataba el tema. Tenemos que tener en cuenta que la medicina no es una ciencia exacta y que no se puede prometer un resultado. Estamos tratando con personas y eso es una gran variable dentro de todo lo que participa. El cirujano, el paciente, sí, todo el equipo de profesionales que trabaja con el cirujano, la anestesia, el sanatorio. Hay muchísimas variables que intervienen para que un procedimiento tenga un determinado resultado. Siempre el paciente tiene que tener en cuenta que el médico, si está bien formado y es especialista y reconocido por las sociedades científicas que lo respaldan, obviamente tiene los recursos para poder hacerlo y en el caso de que no sea del todo satisfactorio, para poder arreglarlo. Claro, pensaba Martín, digo, más allá de lo netamente médico, científico, algo que se desarrolla dentro de un quirófano, muchas veces en la previa también está el debate de lo que el paciente pretende y de lo que el médico sugiere. ¿Cuesta encontrar a veces ese consenso? Sí, muchas veces parte del título de este botch justamente es eso de aconsejar al paciente para que no se exponga al desastre porque a veces piden cosas que no son reales o que son grotescas o que no están en nuestras manos poder conseguirlo. Ya sea porque son cosas reales pero con expectativas muy altas o porque son cosas que son irreales o muy exageradas, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, también es cierto que vienen muchísimos pacientes que tienen procedimientos mal realizados o procedimientos que están bien realizados pero con un resultado adverso. Así como me pasa a mí que a veces reopero pacientes míos que no tienen un buen resultado, seguramente también habrá colegas que operarán pacientes míos que no tienen un buen resultado como yo opero el de los demás también. Entonces siempre es aconsejable que ante un paciente que viene de estas características tratar de reenviarlo, de remitirlo al médico que lo operó la primera vez si es que la relación médico-paciente no está quebrada. Muchas veces el paciente viene buscando una segunda opinión y bueno, uno le puede dar la opinión de lo que está sucediendo pero invitarlo a que lo solucione con el médico que le hizo la primera cirugía que es lo mejor para el paciente y lo mejor para el médico también. Claro, porque ese médico ya vivió esa cirugía, sabe a lo mejor cuál fue el error. El tema es Martín que, bueno, toda cirugía tiene un riesgo, eso uno ya lo sabe de antemano, pero qué pasa cuando se expone a una cirugía en lugares que no están habilitados, en condiciones que no son las reales porque si bien existe ese mínimo margen de error, se agranda más ese margen de error cuando se hace en condiciones que no son las debidas. Así es, así es, como vos mencionás, por eso decíamos que teníamos todos esos factores que intervienen ante un procedimiento y la única especialidad que tiene todo el tema de lo que es la estética en el tema de la piel y en el tema de los tejidos y la cirugía es la especialidad en cirugía plástica, estética y reparadora. Es el único título oficial y reconocido y con respaldo con sociedades científicas de hace años que lo avalan. Entonces, todos los demás que por ahí uno ve que tienen muchísimo nombre y todo, muy rimbombante y demás, son como cursitos o como especialidades nuevas que muchos no tienen ni siquiera residencia hospitalaria, o sea que no tienen una muy buena formación con pacientes y algunos que tienen residencia no tienen en el programa de la residencia o de la formación todo el tema de la estética. Entonces, creo que es importante que el paciente sea responsable. Para eso, en la previa, como decía Andrea, en el consultorio, le explicamos todo lo que le puede pasar en la cirugía. Ponemos las cosas en la balanza. Lo positivo, qué es lo que se piensa lograr, y lo negativo, como las cicatrices, el podo operatorio, los posibles efectos adversos comunes a toda la cirugía y en particulares de cada cirugía. Y el paciente después con eso decide. Sí, la verdad que no sé, me molesta mucho la oreja como la tengo, sé que me puede pasar todo esto, pero me someto a eso. Entonces, eso es el consentimiento informado. Es un documento que le damos al paciente pormenorizado con todo lo que podemos explicarle. Obviamente, siempre puede faltar algo. Cuando uno va a un tema así fino, ah, pero usted no me dijo que... Claro, puede haber imponderado también, ¿no? Sí, pero uno trata de explicarle lo máximo posible, todo lo que se puede, ¿sí? Obviamente, como decimos, que la medicina no es una ciencia exacta, no podemos predecir el futuro ni decir desde lo primero hasta lo último que puede ocurrir, porque pueden ocurrir un montón de cosas. Pero es cierto que cuando uno se expone a lugares o con profesionales que no están formados, que no tienen los recursos para poder después afrontar las complicaciones, todo esto empeora. La Organización Mundial de la Salud, para los lugares que están totalmente habilitados y los profesionales y todo, de hecho hizo una planilla en el cual se analiza todo lo previo al ingreso al paciente, como por ejemplo verificar el lado de la cirugía, que son cosas que todos hemos escuchado. Sí, qué pasa. Que a lo largo de la historia han operado en el lugar equivocado. Hace todo el repaso el anestesista y después hace todo un repaso cuando el paciente sale de la cirugía. Y hay protocolo. Sí, estamos hablando de quirófano, por eso es tan importante, porque hay médicos que operan en consultorios que no son quirófanos. Sí, bueno, hay de todo y sabemos qué pasa en Buenos Aires, pueden operar en un séptimo piso sin problema, en un edificio. Son cosas que suceden, que no deberían suceder, pero suceden. Entonces, nada, el paciente, por esto digo que tiene que ser responsable. Cuando el paciente es responsable y sabe y tiene los recursos, entonces puede decidir. Y también es un llamadito a atención, porque cuando el paciente se tiene que comprar tal o cual ropa, sabe si la marca es real o no, sabe si es trucho, si lo compraron en algún lugar y le pusieron la etiqueta. Lo mismo cuando se van a comprar un auto. Entonces, para esto también, a veces por no afrontar, por ejemplo, que se tiene que hacer una lipoescultura o una abdominoplastia, buscan resultados mágicos en lipoláser, en criolipólisis. Son un montón de equipitos que andan dando vueltas que no están aprobados por ANMAT. ¿No están aprobados? No, 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 que son equipos de... Hay una sola marca de un equipo que no hay acá en Tandil, debe haber dos o tres en Buenos Aires, algunos en Mar de Plata, en las grandes ciudades, digamos, que cada chupete que te ponen para poder hacer el congelamiento de la grasa y la reducción de tamaño, debe valer más o menos 40 o 50 mil pesos. Imaginemos que uno para un abdomen, los flancos, necesita conectarse cuatro de esos. Estamos hablando de 150 mil pesos haciéndole precio. Entonces, la realidad es que cuando uno va acá y paga un tratamiento de 5 mil pesos, obviamente no va a tener ese tipo de resultado. Martín, digo, más allá de estas cuestiones, ¿no? Bueno, se da todo lo que tenga que ver con la praxis, se da todo perfecto en la operación, pero pensando, no sé, en la colocación de implantes. ¿Qué pasa con esa paciente que luego se arrepiente? Aunque haya salido todo bien, pero se arrepiente de tener los implantes y quiere que se los extraigan. ¿Esto es fácil de llevar adelante? ¿Se le aconseja? Sí, sucede. A veces van pasando las modas y por ahí hay gente que ya no se siente cómodo con algo que por ahí eligió hace 15 o 20 años atrás, o por ahí algo reciente también cambió la realidad del paciente. Se sacan, no hay problema. Hay que, en algunos casos, hacer una reconstrucción o con algún colgajo propio, o haciendo un poquito de hipotransferencia como para que no quede todo el continente, digamos, vacío. Pero sí, sí, se puede hacer. Siempre digo a los pacientes que el médico que está bien formado y todo, no le va a hacer mal a propósito. Entonces, algo puede pasar. La realidad es que la cirugía plástica, el resultado de éxito total sea en el 25% de los casos, que es que le gusta al médico y que le gusta al paciente. ¿25? Claro. En un 25% no le gusta ni al médico ni al paciente, o sea que eso sería un fracaso total. Y en el medio hay un éxito parcial. A veces la cirugía está bien hecha, al médico le gusta y al paciente no. Y a veces al revés, al paciente está chocho con el resultado y a los médicos no nos gusta lo que hicimos o lo que sucedió con el podo operatorio o lo que sea. Entonces sería como, digamos, un resultado parcial. Por eso es que también la cirugía plástica es tan subjetiva y que muchas veces decimos que la belleza depende de quién la mire y que hay un montón de factores que intervienen en esto. Dentro de lo que es las cirugías mal realizadas o las consultas más habituales, tenemos por ejemplo implantes dados vuelta, implantes que están con la mama muy caída, a veces hay asimetrías mamarias o dermos mal hechas con cicatrices muy altas, con ombligos feos o las lipos. A veces hay lugares en los que están haciendo las viejas lipoaspiraciones, que era sacarle toda la grasa y eso genera una deformación importante. El otro día hablamos de que la liposcultura es moldear el cuerpo y tornearlo y dejarlo con formas agradables. Y dentro de lo que son, por ejemplo, todo lo no quirúrgico, la gente le tiene mucho miedo a la toxina botulínica. Dice, no, yo eso no quiero, no quiero Botox, que es una marca, pero es por ahí la que la gente más asocia, porque quedás con los ojos así o quedás con los ojos asados. O no quiero hialurónico en los labios porque te dejan con la boca así. Bueno, y esas son por ahí cosas que vemos, que por ahí se hacen de manera exagerada o de manera incorrecta y van generando todo ese miedo y se van dejando de lado esos recursos que son muy interesantes, porque está buenísimo realizarse una toxina botulínica para disminuir las arrugas o devolverle un poco la hidratación y el volumen a la piel con ácido hialurónico. Claro. Sí, sí. Claro. Imagino aquella paciente que va con una cirugía mal hecha, luego que puso tanta expectativa a lo mejor, y después una vez que se hace y se reconstruye y se puede acomodar, imagino el alivio que se sentirá, ¿no? Porque no es lo mismo cuando va a una operación que va con todo el ímpetu, con toda la buena onda, y cuando tiene que ir a una segunda para reconstruir, debe ser muy difícil manejar también el tema anímico, ¿no? Sí, 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 totalmente. A veces hay cirugías que están mal hechas y el paciente por ahí viene por una complicación, pero es difícil plantearle al paciente que en realidad lo que tiene es que está mal hecha la cirugía. Como decíamos siempre, tratamos de salvar la relación médico-paciente, porque a todos nos pasa lo mismo, y si eso no se puede, recién ahí se realiza la reconstrucción. A veces vienen pacientes que estaban viviendo en otro sitio y ahora están acá y no quieren viajar o que no pudieron viajar por el tema de la pandemia. Y es un desafío sumamente difícil para el médico que le toca hacer la reconstrucción, porque ya no es una cirugía estética, sino que es una reconstrucción. Claro. Y uno no sabe exactamente qué es lo que se hizo, porque los pacientes no tienen, a veces ni siquiera tienen los stickers de los implantes, no saben qué es lo que tienen. Claro, hay que abrir y ver con qué se encuentran. Exactamente, exactamente. Y siempre hay que ser realista de que se puede conseguir una mejora, pero tal vez es difícil conseguir la perfección, ¿sí? Y obviamente cuando sale bien es fantástico, uno pasa a ser el mejor del mundo, y cuando sale mal o no cumple con las expectativas del paciente, porque a veces hay fibrosis, hay cicatrices, hay retracciones o mala vascularización de los tejidos, entonces después la culpa recae todo sobre el último que lo tocó. En este caso, si vienen ahora a mí, por ejemplo, me toca a mí. Entonces siempre para los cirujanos es un tema de discusión en los congresos y en las reuniones de la sociedad científica de qué hacer con estos pacientes y cómo poder hacerles entender que, bueno, uno va a intentar mejorarlo, pero después viene ya por ahí de una, dos, tres, cuatro cirugías hasta que se logra tener el resultado deseado. Sí, ha pasado mucho, a ver, uno recuerda actrices que se han operado, no sé, a lo mejor 20 veces la nariz, que se han hecho reconstrucciones de narices porque se la operan y cada operación queda peor que la otra. Sí, 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 cuando uno se pone igual a analizar la historia, a veces no es lindo hacerlo, no es grato, pero para aprender a veces hay que preguntar y uno viene o de una cirugía de canje primero o de una cirugía hecha con un no especialista o de una cirugía hecha, no sé, en un consultorio. Entonces como que ya vienen todas esas cosas que decíamos que están encadenadas para tratar de reducir el margen de error, ya vienen todas fallando. Algunas no cumplen con el postoperatorio, me ha pasado con pacientes mías, le dicen, mirá, no puede hacer tal ejercicio, no puede hacer tal cosa y lo hace. Entonces se tira todo por la borda y a veces cuando uno ve a esa paciente después y dice, che, mirá qué feo cómo quedó el trabajo que le hizo Martín, y bueno, no era ese trabajo el que salió del quirófano. Como también es cierto, y soy autocrítico, que hay veces que no me gusta lo que queda, pero intervienen todos estos factores y es importante tenerlos en cuenta. Bien, Martín, te agradecemos muchísimo por tu presencia hoy, informadísimas por estos temas que son tan interesantes, seguramente estaremos en la semana que viene nuevamente hablando de otro tema. No, gracias a ustedes por darme el espacio y por permitirme esto, de ser serio con el tema de que acudan a un cirujano plástico, especialista, hay muchas especialidades o hay muchos médicos o no médicos que tratan de hacer intrusismo sobre lo que es la cirugía plástica, que se fijen si el cirujano plástico pertenece a la sociedad científica, está la sociedad argentina de cirugía plástica, nosotros pertenecemos a la sociedad de Mar del Plata, por una cuestión de cercanía, pero hay sociedades del sur, del litoral, y todo eso va a ser de que estén contenidos y que tengan un respaldo ante cualquier cosa que pueda suceder. Sin dudas. Gracias, Martín. Ahí va el cierre con todos, todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.